esta es la producción de la seda todo arranca acá mira juntan todas estas hojas que son de un árbol descendiente o de la familia de las moras no es la mora común que veo por mi barrio pero es una mora y todo eso blanco ves ahí son gusanos de seda que cuando llegan al estado adulto digamos de larva que ya está por empezar a hacer el capullo los ponen en estos paneles y ahí el gusano empieza a hacer su capullo viste bueno después agarran esos capullos y lo hierven los hierven y bueno y acá es donde típico que me bloquean por esto pero bueno están hirviendo los capullos con los gusanos adentro después bueno empiezan a hacer la seda deshilachando todos estos capullos que tiene cada capullo tiene más o menos un kilómetro de seda bueno